Cuando estabas dispuesto a todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor. Y de las lágrimas que caían, lastimaba mi amor, eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir, y a lo lejos volteabas a ver, solamente te apurabas, hablar tarde con él. Como un tonto ahí quedé, recordando el ayer, no sé aquella que te entregaste a mí, por primera vez. Yo no sé, si a ti olvidaste, que fuiste mía, cuando entre mi brazo tú me decías, que no lo querías. Solo sé, que no te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías. La batalla, ha quedado al pendiente, porque yo regresaré, serás mía para siempre. La batalla, ha quedado al pendiente, porque yo regresaré, serás mía, cuando entre mi brazo tú me decías, que fuiste mía, cuando entre mi brazo tú me decías, que fuiste mía, cuando entre mi brazo tú me decías, que fuiste mía. La batalla, ha quedado al pendiente, que fuiste mía, cuando entre mi brazo tú me decías, que no lo querías. Solo sé, solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías. La batalla, la batalla, ha quedado al pendiente, porque yo regresaré, y serás mía, para siempre.